De los rincones del puerto, mi lugar favorito es este. Ver todos los barcos me hace sentir muy cerca de casa. También tiene muchos lugares para divertirte con tus compañeros. Puedes hacer pádel, andar en moto de agua. El puerto es un lugar encantador. Es un sitio donde puedes compartir con tu familia y divertirte con tus amigos. No puedes dejar de visitarlo.